Bendice Señor a nuestro pastor, bendice Señor a este hombre de paz y que en su servir no se canse jamás, y que en su servir no se canse jamás. Él es padre, es hermano, es amigo, su tiempo no es para sí, sus brazos se vuelven abrigo, conduce el pueblo hacia ti. Bendice Señor a nuestro pastor, bendice Señor a este hombre de paz y que en su servir no se canse jamás, y que en su servir no se canse jamás. Su deseo es que la justicia sea signo del reino de Dios, quiere un pueblo sin dolor ni codicia, en la voz de quien no tiene voz. Bendice Señor a nuestro pastor, bendice Señor a este hombre de paz, y que en su servir no se canse jamás, y que en su servir no se canse jamás. Bendice Señor a nuestro pastor, bendice Señor a este hombre de paz, y que en su servir no se canse jamás, y que en su servir no se canse jamás. Él sabe hacerse pequeño, vive para profundizar, maestro sencillo y sereno, tiene su forma de amar. Bendice Señor a nuestro pastor, bendice Señor a este hombre de paz, y que en su servir no se canse jamás, y que en su servir no se canse jamás. Bendice Señor a nuestro pastor, bendice Señor a este hombre de paz, y que en su servir no se canse jamás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que el gozo y la paz del Señor Pastor y Obispo de nuestras almas Nos acompañe en esta celebración Y estén con cada uno de ustedes Tomamos asiento Gracias Es hermoso ver bajar de la montaña Los pies del nuevo mensajero de la unidad Hace más de 10 meses El pueblo de Dios, de la diócesis Estuvo en oración perseverante por el nuevo Obispo No hagan nada sin el Obispo Rezan los santos padres de los primeros tiempos Ellos continúan la sucesión apostólica Que nos une a aquel que es el primero en todo Jesucristo el Señor Glorificado Como lo ilustra la pintura de Ricardo Nuestra diócesis de Tacuarembó Tuvo su inicio por iniciativa del Papa Juan XXIII El bueno En el año 1960 Siendo su primer Obispo Carlos Parteli El cuarto que culminó con su Pascua El recordado y querido Julio Bonino El 8 de agosto del año pasado Ya se han cumplido un año En nombre del presbiterio y del pueblo de Dios De la diócesis Como testigo Y actor Sobreviviente Por la gracia de Dios Desde sus inicios Te doy hermano Pedro La más cordial bienvenida Tú también eres Petrus Piedra Como Jesús dijo a Pedro Sobre esta piedra construyo mi iglesia Hoy eres piedra de esta construcción espiritual de la diócesis Tacuarembó y Rivera De esta iglesia particular Que da firmeza y confirma nuestra fe en el resucitado Esta fe que nos compromete a todos a ser piedras vivas Como decía el Papa Juan En su creación Así como el próbido agricultor Corta un gajo Y lo planta en otro lugar Para que produzca nuevos y alegres frutos Hoy poda un gajo De la hermana diócesis de Mercedes Y de tu querida parroquia de Carmelo Para injertarlo en este profundo de la patria Norte profundo de la patria Como todo trasplante Necesitarás el cuidado El acompañamiento De todos nosotros Tus hermanos En el anuncio del Evangelio Y al altar En esta región Como decía en tu carta de saludo Como también el tiempo de aclimatación Para que produzcan los nuevos y alegres frutos Pasando el río Negro Está sin duda en otra región Con sus historias y vivencias del mismo Evangelio Vivido por nuestros mayores En los tiempos misioneros y gauchos Y ahora por gente que aprecia el trabajo La cultura Y sobre todo La buena vecindad Somos herederos de ricas y variadas historias De vidas, de entrega y sacrificio Para construir una patria Para construir una patria de hermanos Verás grandes extensiones Largos caminos A ti que eres un corre camino Casi 25.000 kilómetros cuadrados Te encontrarás con ciudades y pueblos diseminados En nuestra extensa campaña Con buenos vecinos Que gustan del saludo y la cercanía Del padre Del amigo La rueda del buen mate Y del asado a punto Vienes de Carmelo Que hace memoria del primer templo del prócer A Nuestra Señora del Carmen A esta tierra que venera también A María, Madre de Jesús En sus variadas advocaciones En templos y capillas Y que con el Rosario Une cada día a muchas familias Y grupos de la ciumpaña En una cadena de oración Por la paz Por la salud Nuestra Dios siempre Ha intentado tener Un oído atento A la centralidad De la palabra de Dios Y otro A los gritos Y urgencias del pueblo Por eso han sido Constantes las consultas Para conocer Y comprometerse Con sus angustias Y alegrías Sus gritos Y proyectos de vida En la actualidad La prioridad Está centrada En los jóvenes Y la familia Respondiendo también A los llamados De nuestros obispos En esta sociedad fracturada Que vivimos Tuviste el 18 de julio Un primer encuentro Con el Presbiterio Diocesano Y un grupo de laicos De nuestros consejos Diocesanos Unos fuimos llamados En la primera hora Otros en la última Y todos comprometidos A tiempo completo En la gran misión Hoy resonando La voz del maestro La mie se mucha Los operarios pocos Estamos reunidos En esta iglesia Histórica Catedral Bajo la mirada Y la guía De su protector San Frutuoso Obispo Y mártir De los primeros tiempos De la evangelización De España Su nombre Se enraiza En la historia De esta ciudad En sus comienzos San Frutuoso De Tacuarembó Hoy con tu callado Está llamado A pastorear Esta diócesis Dando testimonio Martirio Por la entrega Y la solicitud Con una mirada En la historia Y otra en la realidad Cambiante Como repetía Julio En este formidable Cambio de época Rogamos Al dueño De la viña Que te dé Fortaleza De los mártires Y la alegría Del sembrador La siembra Fatigosa Se transforma En gozosa cosecha Con nuevos Y alegres frutos El sembrador Va llorando Cuando esparce La semilla Pero vuelve Cantando Cuando trae La gavilla Si reza El Salmo 126 Gracias Padre Obispo Pedro Por tu disponibilidad Para servir Para servir A la iglesia En esta nueva misión En esta región Norte De la patria Esta es tu casa Esta es tu gran Nueva familia Tú eres Nuestro nuevo Pater Familia No puedo terminar Y creo que es un deber Expresar Nuestro reconocimiento Y gratitud Al administrador Diocesano Ahora en mérito Presbítero Edgar Arambillete Que en estos largos meses De su gestión Y servicio pastoral A la diócesis Fue realizado Con perseverancia En diálogo Con garra Con garra Vasca Y charrúa Como alguien Ha dicho Ha sido Como alguien Ha dicho Ha sido otro Diego Godín Dentro del área Bueno Muchas gracias Gracias Reverendísimo Padre La iglesia De Tacuarembó Pide Que ordene Su obispo Al presbítero Pedro Ignacio Wolkan Polano Lo tenemos Como administrador Diocesano Me invitan Que muestre Este documento Que se llama Una bula Que es en el cual Por medio del cual El Papa Francisco Lo nombra A Pedro Obispo De la diócesis De Tacuarembó Es un momento Muy lindo Para mí Mostrarles a todos Al colegio De consultores Bueno Que formaron El resto De la defensa No solamente Jugó Godín Agradecer a Dios Que ha sido bueno Con nosotros Y nos Reescuchó Nuestra oración Y te tenemos A ti Pedro Acá Agradecerle A ustedes Fieles De Tacuarembó Y de Rivera Que se sostuvieron Dieron en la oración Hasta hoy El agradecer Y agradecernos Prebisterio Diocesano Porque nos Apoyamos Unos a los otros Apoyando Nuestras comunidades Y ahí Haciendo fuerte Fuerte la esperanza Quiero agradecer También Muy especialmente A ustedes Padres y señores Obispos Que el año pasado Vinieron a sembrar En el surco Del dolor La semilla De la esperanza Que hoy es Alegría Alegría plena Y muchas Gracias Al Papa Francisco Nos envió En diciembre Una cartita Diciendo En este Interim Yo voy a orar Con ustedes Así que el Papa Francisco No solo Te eligió Sino que oró Por ti Y por todos Nosotros Con ese gusto Entonces Agradecerle También Al equipo De la Casa Diosesana El equipo De trabajo Que vayas Y me acompañaron En todo momento Con estos sentimientos Entonces Es que con mucho gusto Les acerco Esto está en latín Ahora Les lo voy a expresar En español Este hermoso Mensaje Del Papa Francisco Me quedo Agradecer A la Vicaría Pastoral Yo siempre me olvido De algo Muchas gracias A la Vicaría Pastoral Que nos mantuvo En el rumbo Que nos dejó Julio Francisco Obispo Siervo De los Siervos De Dios Al querido Pedro Ignacio Volcan Olano Hasta ahora Vicario General En la diócesis De Mercedes Y párroco De la parroquia Nuestra Señora Del Monte Carmelo Elegido Obispo De Tacuarembó Salud Y bendición Apostólica Teniendo presente Ante nuestros ojos La necesidad Espiritual De la Iglesia De Tacuarembó Y poniendo Toda nuestra Preocupación En el bien De esa comunidad Hemos advertido El deseo De un pastor Después De la administración De nuestro Venerable hermano Julio César Bonino Hemos considerado Que tú Querido hijo Puedes asumir Este ministerio Puesto Puesto que Dotados Con las virtudes Y con la autoridad La gracia De lo alto Te superará Superará Con abundancia A la experiencia Que has adquirido En tu actividad Pastoral Por lo tanto Siguiendo Siguiendo el parecer De la congregación Para los obispos Por nuestra Potestad apostólica Te nombramos Y constituimos Obispo De Tacuarembó Con todos los derechos Y obligaciones Que De acuerdo A los sagrados Cánones Corresponden A tu condición Puedes recibir La ordenación Episcopal De cualquier Obispo Católico Fuera de la Ciudad de Roma Pero antes Deberás hacer Profesión De fe De acuerdo Al derecho Y jurando Fidelidad A nos Y a nuestros Sucesores Según las leyes De la iglesia Harás conocer Tu elección Al clero Y al pueblo Fiel A quienes Exhortamos A aceptarle A aceptarte Cordialmente Y a renovar El fervor De su fe Consideramos Que esto Resulta Particularmente Importante Para el ministerio Que recibirás Por lo cual Has de pedir Has de pedir Ayuda celestial Para que Confortado Con la gracia Del Salvador Y sostenido Por el patrocinio De la Santísima Virgen María Puedas anunciar Eficazmente Los preceptos Que nos salvan Implorando La misericordia Del Señor Para que Todos los fieles Puedan gozar De los mayores Beneficios Espirituales Dado en Roma Junto a San Pedro En el decimonono Día del mes De junio En el año Del Señor 2018 Sexto De nuestro Pontificado Con un aplauso Le agradecemos A Francisco Entonces El nombramiento De Pedro Como obispo De Tacuarembó De la Santísima De la Santísima De la Santísima ¡Aleluya! 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 Nos ponemos de pie. Música 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 Señor Hijo, Hijo Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amo el Señor. Música 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 Luego Elías caminó un día entero por el desierto Y al final se sentó bajo una retama Entonces se deseó la muerte y exclamó Basta ya, Señor Quítame la vida Porque yo no valgo más que mis padres Se acostó y se quedó dormido bajo la retama Pero un ángel lo tocó y le dijo Levántate, come Él miró y vio que había a su cabecera Una galleta cocida sobre piedras calientes Y un jarro de agua Comió, bebió y se acostó de nuevo Pero el ángel del Señor volvió otra vez Lo tocó y le dijo Levántate, come Porque todavía te queda mucho por caminar Elías se levantó Comió y bebió Y fortalecido por ese alimento Caminó cuarenta días y cuarenta noches Hasta la montaña de Dios El Oreb Palabra de Dios Gustemos, hermanos, la bondad del Señor Bendeciré al Señor en todo tiempo Su alabanza estará siempre en mis labios Mi alma se gloria en el Señor Que lo oigan los humildes y se alegren Busquemos, hermanos, la bondad del Señor Glorifiquen conmigo al Señor Alabemos un hombre todos juntos Busqué al Señor, me respondió Y me libró de todos mis temores Busquemos, hermanos, la bondad del Señor Miren hacia Él y quedarán resplandecientes Y sus rostros no se avergonzarán Este pobre hombre invocó al Señor Él lo escuchó y lo libró de sus angustias Busquemos, hermanos, la bondad del Señor El ángel del Señor acampa En torno de sus fieles y los libran Busquemos, hermanos, la bondad del Señor Felices los que en Él se refugian Busquemos, hermanos, la bondad del Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Colosas Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda la creación Porque en Él fueron creadas todas las cosas Tanto en el cielo como en la tierra Los seres visibles y los invisibles Tronos, dominaciones, principados y postestades Todo fue creado por medio de Él y para Él Él existe antes que todas las cosas Y todos sus tites en Él Él es también la cabeza del cuerpo Es decir, de la iglesia Él es el principio El primero que resucitó de entre los muertos A fin de que Él tuviera la primacia en todo Porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud Por Él quiso reconciliar consigo Todo lo que existe en la tierra y en el cielo Restableciendo la paz por la sangre de su cruz Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con todos ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho Yo soy el pan bajado del cielo Y decían ¿Acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre ¿Cómo puede decir ahora Yo he bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo No murmuren entre ustedes Nadie puede venir a mí Si no lo atrae el padre que me envió Y yo lo resucitaré en el último día Está escrito en el libro de los profetas Todos serán instruidos por Dios Todo el que oyó al padre y recibe su enseñanza Viene a mí Nadie ha visto nunca al padre Sino el que viene de Dios Solo él ha visto al padre Les aseguro que el que cree Tiene vida eterna Yo soy el pan de vida Sus padres en el desierto Comieron el maná y murieron Pero este es el pan que desciende del cielo Para que aquel que lo coma no muera Yo soy el pan vivo bajado del cielo El que coma de este pan Vivirá eternamente Y el pan que yo daré Es mi carne para la vida del mundo Palabra del Señor Por la vida del Señor Por la vida del Señor Por la vida del Señor Mis hermanos Con alegría Gratitud al Señor Y llenos de esperanza Venimos esta tarde A esta Santa Iglesia Catedral de San Frutuoso De Tacuarembó A ser testigos todos De la obra de Dios En la ordenación De este trabajador del campo De este hombre Que gastó su vida trabajando En torno a su familia Que trabajó en la industria latia Y cuando dejó Caprolet Dijeron Perdemos al mejor que cero Este hombre Este hombre que entró Al seminario Hizo su carrera Y gastó su vida hasta ahora En medio de nosotros Hoy venido del sur al norte Los viene a servir En el nombre del Señor Con gran alegría Con gran alegría Indudablemente también Para nosotros Con cierto sabor De De hasta luego Pedro Con este cierto sabor De lo que significa Su presencia En nuestra Iglesia Diosesana Experimentamos Experimentamos La alegría de Dios Y experimentamos también La alegría De los desprendimientos Queridos hermanos todos Es el domingo El día del Señor Y Él Debe ser siempre En nuestra vida El primero En todo Él es la imagen Visible Del amor Que nos quiere En Jesús Y por Jesús Todo Y para su gloria Todo Celebramos El día del Señor Que siempre Un día de alabanza De escucha de Él De celebrar Su eterno amor De acrecentar Nuestra fraternidad Y renovarnos En el amor A la Iglesia Es día en que El pueblo de Dios Dice creo Y damos gracias Por el regalo De la fe Y sabemos Que este Creo Tiene repercusiones De plenitud Y de eternidad Escuchando el texto Del Evangelio De hoy En la segunda Letura Proclamada hoy El apóstol Pablo Nos invita A celebrar Al Cristo Resucitado Y en Él Y con Él La fiesta De toda La creación Es el Señor De todo Que ha venido A encender El fuego Del amor Para que Perseverando En Él Caminemos Siempre Hacia la plenitud Y la iglesia Y la iglesia Que existe Para evangelizar Se desvive Para que Jesucristo Sea El primero En todo Somos seguidores De aquel Que entendemos Al seguirlo Está la plenitud De todo Él es el pan Bajado del cielo Sus palabras Sus palabras Bajado del cielo Originó La murmuración De lo que Los escuchaban Y al afirmar Nadie puede Venir a mí Si no lo atrae El Padre Que me envió Nos hace ver El regalo Que tenemos De estar Con Él Jesús El enviado Para traernos La buena noticia Del amor Del Padre Y llevar adelante El proyecto Del reino Esta iglesia Particular De Tacuarembó Rivera Vive Este domingo Con particular Gratitud Al Señor Él Como dijo La oración Con la cual Imploramos La asistencia Del Espíritu En Pedro Por pura Generosidad Ha querido Poner Al frente De ella A este Párroco Trabajador En Mercedes En Hombúes De la Valle En Colonia Del Sacramento En Nueva Alvesia El lugar Donde nació Y últimamente En Carmelo Esta iglesia Particular Recibe Alguien Que viene Con una fuerte Experiencia De parroquia Y esa fuerte Experiencia De parroquia Comunidad De comunidades Quiera El Señor Que no solo La sepa Transmitir Y gastar La vida Por ello Sino Que los lleve A gozar De lo que Significa La vida De la iglesia Concreta Y cercana Familia De familia Familia Con las familias Para seguir Buscando La plenitud En Dios Jesucristo Jesucristo Nuestro buen Pastor Enviado Por el Padre Para salvarnos Envió Por el mundo A los apóstoles Para que Llenos De la fuerza Del Espíritu Santo Anunciaran El Evangelio Gobernaran Y santificaran A todos los pueblos Reuniéndolos En un solo Rebaño Esta iglesia Siempre Debe hacer Memoria Agradecida Y dar Gracias a Dios Por todos Los obispos Sucesores De los apóstoles Que Él Le Ha Regalado Desde El primero Maestro De los Obispos Carlos Parteli Hasta El Querido Hermano Julio En estos Días Hemos celebrado Un año Que vinimos A decirle Hasta luego Para este servicio Episcopal A lo largo De la historia De esta iglesia Diocesana Nacida como la nuestra En el año 60 El ministerio Episcopal De Pedro Hará presente Por medio De él Al Señor Por la imposición De las manos De los obispos Recibimos El don Del Espíritu Que los apóstoles Recibieron De Cristo Y que nos da Te regala Querido Hermano Pedro La plenitud Del sacramento Del orden En la persona Del obispo Rodeado De sus presbíteros Está presente Entre ustedes Querida iglesia De Tacuarembó El mismo Jesucristo Querido Pedro La palabra De Dios De este domingo Se haga vida En vos Como queremos Que se haga vida En todos nosotros Elías Huía De sus enemigos Que eran los enemigos De Dios Elías Se derrumba De cansancio En el desierto Pero Dios Lo sacude Se desvela Y le ofrece Galleta y pan Galleta y agua Para comer Y beber Y con la fuerza De aquel alimento Fue capaz De caminar Cuarenta días Y cuarenta noches Escuchó Estas palabras Gozosas Que son una invitación Cada domingo Alimentarnos todos Con el pan De la palabra El pan De la eucaristía Y el pan De la fraternidad Levántate Y come Y Elías Volvió a escuchar Levántate Y come Elías Pedro Hay mucho Por caminar El miércoles Nos decías En Carmelo Que estás dando Un paso Grande Del sur Al norte Hay que seguir Caminando Aquel pan Para Elías Fue fortaleza Y fuerza Que dicha La nuestra Estamos En los tiempos De Jesús Tiempos De la iglesia Aquel pan Era figura De Cristo El pan Bajado Del cielo Comerlo Para tener La vida Plena De Dios Y vivir Para siempre Si Cada eucaristía Esta comunidad Diosesana Te llamará Y dará Tu nombre Y tú Como obispo Tendrás que ser Siempre Principio De unidad Y factor De unidad Colaborador Cercano De este obispo Sabe Sabe lo que Significa Quien es Pedro Volcán Y siente Hoy Siento contigo La gratitud Al Señor Hacia la comunidad Parroquial La que tuvimos Y nos engendró En la fe Nos animó Y nos sostuvo Bajo la guía De un santo cura Para crecer En el camino De la fe La parroquia Comunidad De comunidades La parroquia Querido Pedro Los obispos Aquí presentes Te vamos a imponer Las manos Te agregamos A nuestro Colegio Episcopal Renovado En estos meses Al recibir A nuevos hermanos Formas parte Desde hoy De este Colegio Episcopal Integras Nuestra conferencia Episcopal Querido Pedro Elegido por el Señor Recuerda Que has sido Elegido Entre los hombres Y puestos Al servicio De ellos En las cosas De Dios El Episcopado Es un servicio No es un honor Por ello El Obispo Debe ante todo Vivir para los fieles Y no solamente Presidirlo El primero Según el mandato Del Señor Debe ser el menor Y el que gobierna Como el que sirve Pedro proclama La palabra de Dios A tiempo Y a destiempo Exhorta Con paciencia Y deseo De instruir De instruir Todos Serán Instruidos Por Dios Nos dijo Jesús En el Evangelio Pedro En tu diálogo Con el Señor Que será La fuente De tu fidelidad De tu alegría Y de tu entrega Te invito Te invito a que recuerdes Dos diargos De aquel Pedro El pescador Con el maestro ¿Me amas? ¿Qué dice la gente Sobre mí? Ama y cuida Esta iglesia De Tampo Y Cuarembó Rivera Que hoy se te confía Rezamos por vos Para que seas Alegremente Fiel Continúas Continúes Y sigas creciendo En tu capacidad De cercanía Para con todos Anima A los curas Y a los diáconos Anima A los religiosos Y a las religiosas Cuida De todo el pueblo De Dios Que está llamado A ser sal y luz En estas extensas Tierras del norte Pedro Como lo hablábamos Tantas veces En nuestros encuentros De tantos años Cuida a los pobres A los débiles A los que no tienen hogar En nombre de Cristo Vas a pastorear Este rebaño No te faltará jamás La presencia De nuestra señora Seguiremos rezando Por vos Nos seguiremos Acompañando Y gozando Con el ser Discípulos Del maestro Conseguirlo al Señor Y buscar Todo su gloria Y para que Tu lema Episcopal Se haga siempre Profunda realidad En tu ministerio Y en el pueblo De Dios Jesús El primero En todo Queridos hermanos Todos Gocemos todos Ahora De la acción De la gracia Que obrará en Pedro Y lo transformará En obispo De Tacuarembó Comienza ahora La ordenación Del obispo Nos ponemos de pie De Creador Espíritu divino A visitar A visitar La salma De tus fieles Y concede Que nuestros corazones Se alimenten Con la riva Celeste Eres testigo Fiel de los cristianos Sublime Don de Dios Omnipotente Caridad Tente vive Eterno fuego Que dan Que dan Diga Divina Nuestra Mente Con siete dones Tú nos santificas La voluntad Divina Nos señala Nos ofreces El don De la palabra Prometido Prometido Del Padre Sempiterno Con luz divina Aclarar Los sentidos Y funde amor Profundo En nuestros pechos Con tu gracia Infinita Fortaleces La flaqueza Carne De nuestros Cuerpos Con tu poder Rechazas Enemigo Danos La paz De todos Esperamos Y guiando Seguro Nuestras vidas Te pedimos Nos libres Del pecado Haz que por ti Al Padre Conozcamos Y al Verbo Eterno Su Hijo Jesucristo Y creamos Por siempre En todo tiempo En ti Que eres Su Espíritu Divino Amén 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 Gracias. La antigua regla de los santos padres establece que quien ha sido elegido para el orden episcopal sea ante el pueblo previamente examinado sobre su fe y sobre su futuro ministerio. Por tanto, querido hermano, ¿quieres consagrarte hasta la muerte al ministerio episcopal que hemos heredado de los apóstoles y que por la imposición de nuestras manos te va a ser confiado con la gracia del Espíritu Santo? ¿Quieres anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Jesucristo? ¿Quieres conservar íntegro y puro el depósito de la fe, tal como fue recibido de los apóstoles y conservado en la iglesia y en todo lugar? ¿Quieres edificar la iglesia a cuerpo de Cristo y permanecer en su unidad con el orden de los obispos bajo la autoridad del sucesor de Pedro? Sí, quiero ¿Quieres obedecer fielmente al sucesor de Pedro? Sí, quiero ¿Con amor de Padre, ayudado de tus presbíteros y diáconos ¿Quieres cuidar del pueblo santo de Dios y dirigirlo por el camino de la salvación? Sí, quiero Con los pobres, con los inmigrantes, con todos los necesitados, ¿quieres ser siempre bondadoso y comprensivo? Sí, quiero. Como buen pastor, ¿quieres buscar las ovejas dispersas y conducirlas al rebaño del Señor? Sí, quiero. ¿Quieres rogar continuamente a Dios Todopoderoso por el Pueblo Santo y cumplir de manera irreprochable las funciones del sumo sacerdocio? Sí, quiero con la ayuda de Dios. Dios, que comenzó en ti la obra buena, el mismo la lleve a término. Oremos, hermanos, para que en bien de la Santa Iglesia, el Dios de todo poder y bondad, derrame sobre este elegido la abundancia de su gracia. Jesucristo, ten piedad Jesucristo, ten piedad Jesucristo, ten piedad Jesucristo, ten piedad Santa María Santa María San Miguel San Miguel Ángeles de Dios San Juan Bautista San José Santos Pedro y Pablo San Andrés San Juan Evangelista María Magdalena Esteban y Lorenzo Ignacio de Antioquía Santa Inés San Agustín San Basilio San Benito Francisco y Domingo San Francisco Javier Ignacio de Loyola San Juan María Vianney San Felipe Ney Santa Catalina Teresa de Jesús Rosa de Lima Santa Teresita San Frutuoso Santa Isabel Heredicta de la Cruz San Juan Bosco Teresa de Calcuta San Juan 23 San Juan Pablo II San Juan Pablo II Todos los santos Muéstrate propicio San Juan Pablo II 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 por tu santa Pascua, por el Espíritu Santo. Nosotros que somos pecadores pedimos el auxilio de tu misericordia. Para que gobiernes y conserves a tu santa Iglesia en toda la Tierra. Para que asistas al Papa y a todos los ministros de tu santo servicio. Para que concedas concordia y paz abundante a todos los pueblos. Para que bendigas a este elegido. Para que bendigas y santifiques a este elegido. Para que bendigas y santifiques a este elegido. Jesús, Hijo de Dios vivo, te rogamos, óyenos. Cristo, óyenos, Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que al derramar sobre este siervo tuyo la plenitud de la gracia sacerdotal descienda sobre él la fuerza de tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, muchas gracias. Presidente gracias. 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 Recizate todo vínculo conforme al poder que diste a los apóstoles. Que por la mansedumbre y la pureza de corazón te sea grata su vida como sacrificio de suave olor por medio de tu Hijo Jesucristo, por quien recibes la gloria, el poder y el honor y con el Espíritu en la Santa Iglesia ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Se asiento. Amén. 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 Dios, que te ha hecho partícipe del sumo sacerdocio de Cristo, derrame sobre ti el bálsamo de la unción y con sus bendiciones te haga abundar en frutos. Pedro, recibe el Evangelio. Y proclama la palabra de Dios con deseo de instruir y con toda paciencia. Recibe este anillo, signo de fidelidad, y permanece fiel a la Iglesia Esposa Santa de Dios. Recibe la mitra, brille en ti el resplandor de la santidad para que cuando aparezca el príncipe de los pastores, merezca recibir la corona de gloria que no se marchita. Recibe el báculo, signo del ministerio pastoral, y cuida de todo el rebaño que el Espíritu Santo te ha encargado guardar como pastor de la Iglesia de Dios. Gracias. 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 Amén. Los dones de nuestros campos y del trabajo humano del pan y del vino elegidos por Jesús para alimentar nuestra unidad son presentados al altar. Gracias. 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 Al altar unas gráficas signo del camino de unidad que la diócesis ha asumido como estilo de trabajo comunitario. Jóvenes representantes de la Pastoral Juvenil Diocesana presentan el lema del día de la diócesis de este año. Jesús resucitado nos dice, dejen que los jóvenes vengan a mí, expresión de nuestra opción desde el proyecto pastoral diocesano por la realidad juvenil. Presentamos una réplica de la primera carta recibida de nuestro obispo Pedro en la que encontramos lineamientos de su servicio pastoral convocándonos a vivir la corresponsabilidad en la continuidad pastoral de la historia de nuestra iglesia diocesana. El pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. El pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestra vida, en el cuerpo de Jesús. El pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. El pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad, que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan. Nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Es tu pueblo quien te ofrece, con los dos. La naturaleza entera, anhelando libertad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan. Nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestra vida, en el cuerpo de Jesús. Que ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan. Nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están. Cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan. Nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, para que aumentes en mí el espíritu de servicio, y lleves a término lo que me has entregado sin méritos propios, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú constituiste a tu único Hijo Pontífice de la Alianza Nueva y Eterna, por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tu designio salvífico que su único sacerdocio se perpetuara en la iglesia. Él no sólo enriquece con el sacerdocio real al pueblo de los bautizados, sino también con amor fraterno elige a algunos hombres para hacerlos partícipes de su ministerio mediante la imposición de las manos. Tus sacerdotes, Padre, renuevan el nombre de Cristo, el sacerdocio de la redención humana, preparan a tus hijos el banquete pascual, guían en la caridad a tu pueblo santo, lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con tus sacramentos. Ellos, al entregar su vida por ti, Padre, y por la salvación de los hermanos, deben configurarse a Cristo y dar testimonio constante de fidelidad y de amor. Por eso, Padre, con todos los ángeles, te alabamos cantando con alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 cernos, besitos, santo, 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 ros Hah Erbendazana en nuestra prisoner. Santo, 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 national community 영块 Holos partir luis con Villa Sanatasana en la saltingencia del luz En el nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la santura Bendito es el que viene En el nombre del Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque Él mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de Él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de Él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste volvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Fructuoso y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a tu siervo Pedro, que ha sido ordenado hoy pastor de la Iglesia de Tacuarembó, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, en particular a tus servidores, Carlos, Miguel, Daniel, Julio y Andrés María, obispos, a tus hijos, Ismael, Esther, Emilia y Washington, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 Amén Como familia de Dios nos dirigimos al Padre con las palabras que Jesús nos enseña en el Evangelio Padre nuestro, Caz en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino grase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día dona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté con todos ustedes y con el Espíritu nos participamos la paz que de Cristo recibimos deseen fraternalmente el saludo de paz deseen fraternalmente el saludo de paz ahora un poquito para que no me la enseñe la paz por el amor por el amor por el amor por el amor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Dichoso lo bendito de Dios que quitas el pecado del mundo Dichoso los llamados a la cena del Señor 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 nuestro Espíritu que quiera en la tierra que quiera en la paz que quiera en la paz Gracias. La comunión se distribuirá en diversos lugares. Rogamos tengan la bondad de acercarse al ministro más cercano yendo a comulgar por el pasillo central y retirándose por los laterales. Repetimos, yendo a comulgar por el pasillo central y retirándose por los laterales. Los hermanos celíacos, aquí frente a Lambón va a estar el padre Líber que le va a dar la comunión. Gracias. Gracias. Nos acercamos entonces al ministro más cercano. ¡Gracias! 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 Cuando has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. La vida amenazada por los miedos, a tiendas avanzados y sin luz, murallas y gigantes por el freno. La noche va cayendo en Emaús, pero el Señor camina a nuestro lado y su palabra enciende el corazón. El pan que nos reparte es fruto de su pascua, es para el gozo, el pide en tu amunión. Compañero del camino, me te entregas hecho paz. Amén. 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 el Uruguay, los pobres que padecen injusticia, reclaman la atención de nuestro amor, son signos de lo que es la Eucaristía, presencia y memorial de una pasión, compañeros de del camino, Jesucristo, vida, plena, para todo el agua. Gracias. 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 Amación. Santo Espíritu del Señor. Amén. 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 Nada me puede faltar, el Señor es mi pastor, que me puede faltar, en praderas cubiertas de verdor, Él me lleva a descansar, me conduce a las aguas de quietud, y mi alma reconforta, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Podemos tomar asiento un momento. Gracias. Muy estimados miembros de la comunidad diocesana de Tacuarembó y Rivera, con ustedes y ya como parte de ustedes que soy, recibimos a cuantos nos visitan y se unen a nosotros en esta acción de gracias al Padre Dios por todos los bidones y bienes que nos concede. Doy pues la bienvenida en nombre de los que somos de aquí, a mis hermanos obispos, que nos acompañan hoy, a cuantos llegaron de la diócesis de Mercedes y de otras iglesias particulares, a tantos sacerdotes, laicos, religiosos, religiosas, los seminaristas, recibimos en nuestra casa de oración, a las autoridades civiles, militares y policiales, a familiares y amigos que nos acompañan, y con quienes hemos venido compartiendo la vida y construyendo la historia de nuestros pueblos. Cada uno lo ha hecho desde lo específico de la misión y del quehacer diario, con los aportes propios de cada uno para el bien común y el particular de todos aquellos a quienes estamos llamados a servir. Celebrando la Eucaristía, la presencia del Señor entre nosotros, he sido ordenado obispo, pastor de la iglesia de Tacuarembó, y les confieso que me encuentro ahora con la misma preocupación y nervios del primer momento, pero no ya con la incertidumbre de lo que sucederá, sino con la certeza de quien se deja llevar por los designios del Señor para este ministerio en la iglesia. Asimismo, experimento muy profundamente la fuerza y la presencia orante y comprometida de todos ustedes. Estimados hermanos de Tacuarembó y Rivera, hoy ya no miro ni recorro la película de mi vida encontrando precariedades, fragilidades y las marcas de la vida, como cuando recibí la noticia de este nombramiento, sino que ahora, viéndolos a todos ustedes, los experimentos cercanos, y puedo confiarme a ustedes para aprender de ustedes quiénes son, cómo son, cuáles son sus hábitos y costumbres para asumirlas. Por mi parte, aportando lo que traigo de mis orígenes y región, me animo y me fortalezco para realizar con ustedes lo que Jesús Buen Pastor pide que sea, y así, en comunión, desarrollaremos la misión en su nombre. Me adelanto a decirles con franqueza y con el riesgo de hablar en plural y comprometer a otros que los perfectos no están aquí y tampoco es el perfecto el que está aquí hablándoles ahora. Somos y soy seguidor de Jesús en busca de la perfección, abierto día a día a la conversión que ello supone y particularmente al asumir un nuevo servicio en la Iglesia, conversión que busco y trato de vivir en la totalidad de mi persona, en su estructura y en sus expresiones. Tengo 31 años de sacerdocio, de seguimiento de Jesús en el servicio sacerdotal a Él en su Iglesia. ¿Qué voy a hacer ahora? Pensé en aquel momento. Y luego respondí, debo seguir andando tras sus pasos y en la escucha de su palabra. Tampoco tengo mucho más que ofrecerles que esta vida de seguimiento del Señor en los límites humanos, pero contando con el don de la gracia y su fuerza. Abierto, me hallarán entonces a las situaciones de vida de ustedes, de sus anhelos, esperanzas y realizaciones, a los sufrimientos y dolores de los que viven y trabajan en esta tierra y en cuyos rostros se refleja el momento de la vida que habremos de compartir. El Papa Francisco tiene una bella y profunda expresión en la última exhortación apostólica, gozo y alegría, a través de la cual nos hace ver que en la vida del cristiano hay dos rostros, el de Dios y el de los hermanos, o más bien, dice, uno solo, el del hermano en quien se refleja el rostro de Dios. Dios, hermanos, a ustedes me han enviado, para ustedes vine, para ser el servidor de ustedes, para participar de las esperanzas y realizaciones, de los logros adquiridos, animar la profundización y vivencia de la fe, promover la vida digna, ayudar al bien vivir que Dios quiere para toda criatura humana. Estos serán los desvelos y las satisfacciones que me acompañarán. La alegría por una vida plena, reflejada en los rostros de todos aquellos que viven y trabajan en estos departamentos, serán mi alegría. no desconociendo ni ignorando, ni siendo indiferente a las decepciones y tristezas que puedan sobrevenir. Todas estas particularidades y situaciones de vida las sabremos presentar al Señor, para que todo lo transforme en vida auténtica, de tal forma que en toda persona, en todo creyente, se refleje que Jesucristo es el primero en todo. Y así, podamos alcanzar la plenitud de la vida en el recorrido de la historia presente, en la precariedad humana, como anticipo de la realidad definitiva en Dios. nos ponemos de pie. Inclinemos la cabeza para recibir la bendición. Dios nuestro Padre, que cuidas complacido de los pueblos y te dejas vencer por el amor, concede el espíritu de la sabiduría a quienes confiaste la misión, el gobierno en tu iglesia, para que el progreso de los fieles sea el gozo eterno de sus pastores. Amén. Dios nuestro Padre, tú que otorgas el número de nuestros días y la duración de los tiempos con el poder de tu gloria, dirige tu mirada sobre nuestro humilde ministerio y concede a nuestra época la abundancia de tu paz. Amén. Sé propicio también con los dones recibidos por la gracia y concede agradarte con la perfección de sus obras a quien has elevado al orden episcopal. Dirige los corazones de los fieles y del obispo de tal manera que al pastor no le falte la obediencia de su pueblo y al pueblo no le falte el cuidado del pastor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca hoy y siempre. Amén. Muy estimados hermanos, reciban de un modo particular esta bendición, aquellos que han venido de más lejos y también los que por distintas circunstancias no han podido estar hoy junto a nosotros. Lleguen también a todos los que han venido desde la diócesis de Mercedes y de otros sitios distantes a quienes tanto agradezco el haberme acompañado hasta aquí. El Señor los proteja en el camino de regreso a sus hogares. Recuerden que somos parte de la única Iglesia de Cristo. En Él estaremos unidos más allá de las circunstancias físicas que marcan nuestra pertenencia a lugares y comunidades en las que participamos. Buen regreso. Podemos ir en paz. Finalizamos esta Eucaristía encomendando a la Virgen de los 33 la vida de nuestro Obispo Pedro y su Ministerio Pastoral al servicio del Pueblo de Dios que peregrina en Tacuarembó y en Rivera. Solicitamos dejar lugar para permitir la procesión de los sacerdotes y los obispos. Monseñor Pedro saludará en la convivencia fraterna que se realizará en el Club Democrático a la que están todos invitados. Estrella del alba del paterno día que el sol de la patria miraste nacer nuestra voz te aclama Capitana y guía como fuiste un día de los treinta y tres en los ojos ojos de la tribu uraña tus ojos pusieron luz de amanecer y en sus fieros labios que crispa la hazaña puso sus blanduras tu nombre de miel estrella del alba del paterno día que el sol de la patria que el sol de la patria miraste nacer nuestra voz te aclama Capitana y guía como fuiste un día de los treinta y diez fuiste toda nuestra virgen campesina flor de nuestra tierra como el manacachín se doraba el trigo bajo tu hornacita que van los corderos que van los corderos balando hacia ti estrella del alba del paterno día que el sol de la patria miraste nacer nuestra voz te aclama capitana y guía como fuiste un día de los treinta y tres tolla fue la gloria de la audaz cruzada se inclinó a tus plantas tu invicto pendón los héroes juraron bajo tu mirada la carta sagrada de Mancilla pasión estrella del alba del paterno día que el sol de la patria miraste nacer nuestra voz te aclama capitana y guía como fuiste un día de los treinta y tres porque nunca